Hola que tal amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la información, bueno ya circula hasta una portada falsa de la revista Proceso, otros quieren demandar, otros por vida de Dios que yo no fui, otros más dicen que AMLO tiene más militares que LIPE el borracho, otros más que a las empresas pobrecitas, Carlos Federico como estas querido amigo, muy bien, pues esta la rebatinga todo lo que da. Pues aquí viendo las portadas de los fake news, guerra, guerra sucia, la guerra sucia, bueno la reforma puede ser, ya ves que es propiedad de este hombre, no lo dudaron ni tantito, no se duda, no se duda, ahí está Slim, entonces esa portada que tuvo usted allá a la izquierda es una mentira, y esto lo hizo el propio director Rafael Rodríguez Castañeda, el director de Proceso, pues salió al quite en corto, dijo, no, 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 aquí no, no, nosotros no publicamos esa portada, no por temor ni por nada, solamente aclarar que no es nuestra información, y pone la portada original de la revista. ¿Quién publicó esto? Pues un, en Facebook salió con un hashtag, no, una página que dice, esto ya está la madre. Así se llama la página Facebook. Ahí aparece Ricardo Animal, eh, alemán, que fue tomado de ahí de una columna, para las pendejadas que dice Ricardo Alemán, pues no, no va a ser gran cosa. Son los agoreros de los Slim, de los Salinas, de los Zedillos, de los Foxitos, de los Lipes, de los Copetones, estos están que ladran, ladran, chillan, perrean. Oye, ¿cómo es eso de perrear, chale? Pues es un baile muy exótico, muy biótico. ¿Cómo perrean, cómo perrean, chale? A ver, tú me podrías dar una, una cara de introducción, más o menos, ¿qué me digas? Mira, es más o menos así. No, es un movimiento sexual muy sexy. Ah, ok, ¿no es así perrear? No, 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 no. Ah, bueno, esto es perrear. Movimiento de cintura. Ah, ok. Como si estuvieras bailando tahitiano. Ah, ok. Así como las hawaianas. Como aquel último baile que salió muy, muy... Como las hawaianas. La zambada, ¿qué era? Sí, algo así, algo así. Ok. Bueno, la página de Facebook, estoy hasta la madre, compartió una portada falsa, con el título, AMLO, a 60 días, el fracaso, que fue replicado, obviamente, en redes sociales. Y el deforma, pues ya sale ahí con sus mamadas, ¿verdad? También es parte del fake news y de la guerra sucia, que ya está todo lo que da, porque no pueden tolear. Hombre, son dos meses, apenas, todavía les faltan chamacas y chamacos, medios de comunicación, chayoteros, todavía falta. Apenas va empezando el cotorreo. Apenas va empezando el baile. Ya se les está haciendo eterno. Ya se les hace que está cabrón. Que ya no es tan sencillo. Que no es el que pensaban. Que no era lo que creían. Bueno, pues van a tener que aguantar, Mara. Los que pensaron que ya sentándose en la silla, Andrés Manuel López Obrador iba a hacer otra cosa. Lo que le pasó al bronco. Lo tirotearon durante un año. Y después ya empezó a aflojar los billetes. Y se apende. Hasta quiso ser candidato, porque Peña Nieto y toda la gente lo pidieron. Y quedó un mancito y quedó en un poni como después le pusiste de apodo al poni. Pues es que sí es un poni. Un poni así de esos caballillos chicos. Con todo respeto para los animalitos ponis. Bueno, es falso que la revista Proceso haya publicado una portada en la que califica los primeros 60 días de gobierno. De Andrés Manuel López Obrador como un fracaso. La página de Facebook, Estoy hasta la madre, compartió una portada falsa con el título de Amplo 60 días del fracaso. Ahora se difunde en distintas redes sociales y reúne cerca de 20 mil retweets y compartidos. ¿Qué? ¿Posiblemente sean bots? Sí, generalmente son los que contratan. Tú no has contratado bots, Charlie. No tengo dinero. Bueno, pues. Además, existen varios elementos para distinguir que se trata de una portada falsa. La supuesta portada tiene en el lado superior izquierdo una marca de agua de la página Estoy hasta la madre. Que es esa blanca. Así es. Que está aquí en la original. Debajo del título de Proceso. La portada falsa no cuenta con un marco rojo o verde como el que se incluye en todas las ediciones de Proceso desde diciembre de 2018. La portada falsa no incluye un código de barras. O sea, hasta pendejos son. Sí, pues es que no es una buena falsificación. La portada falsa carece de fecha de publicación, número de serie y precio de venta, la cual se muestra en la parte inferior del marco. Así es. No tiene este código de barras. El precio al público, ahí siempre lo trae Proceso. Y bueno, dice crónica de un fracaso anunciado. Además, el propio Rafael Rodríguez, director del semanario Proceso, dijo en Twitter que es una portada falsa. Y ahí viene usted, ve usted en la pantalla que es el Twitter de donde el director de Proceso se deslinda de esta hashtag portada falsa. En mi calidad de director comparto la verdadera portada del arroista Proceso de esta semana. Donde está tu padrino, cabizbajo Romero de Champs. Donde está la rata huachicolera, panzona. Oye, ¿será lechuguera esa rata? Bueno. Y ya quedamos que está entrenando la panza. Es carnívora. Porque ya recién entrado a mascar barrote, pues se va a hacer este lechuguero, ya que en la cárcel difícilmente dan carne. Así es. Entonces, como ya no va a haber canonjías. Vegetales. Ni celdas de lujo. Se irá a ser vegetariano. Pues el señor ya está, este, ahora sí acostumbrando su panza y no le vayan a pasar cosas extrañas en su cuerpo. Se nos va a enfermar muy feo. Dice, de una vez. De una vez nos vamos acostumbrando. La frase crónica de un fracaso anunciado, más de 4 mil homicidios violentos, deuda histórica de 250 mil, de 250 millones de dólares por Naim y todo en solo 60 días que aparecen en la portada falsa, fueron retomadas de una columna de opinión de Ricardo Alemán. Ah, ya, ya, ya. El mismo, el mismo. Por ahí viene el tiro. Por ahí viene el tiro. Ricardo Animal. Ricardito Animal. Otro, muy bueno. Así como Fox hace poco puso, otra, tomando en cuenta este, este tipo de fake news, Albino, hace unos 15 días, el señor Vicente Fox Quesada, desde su exilio, no sé en qué parte del mundo, no sé en qué motel estará metido. No es el Dubai. Retuiteo, una pipa donde una persona está, ahora sí, llevando la gasolina a una expendedora, a una gasolinería. Y como no se fijan muchos aspectos, esta persona que está a cargo de la pipa, la pipa empieza a caminar, la manguera se sale y empieza a tirar gasolina por todos lados y le pone Fox. Estos son los que acaba de contratar Andrés Manuel. ¿Te acuerdas que había contratado a tantos para manejar las nuevas pipas? Sí, sí, sí. Y resultó ser un fake news que no era de este país ese accidente que había pasado. Y así se la pasan estos señores. Creo que tratan de denostar a Andrés Manuel López Obrador. Quieren distraer y... Atención, sí, sí. Quieren dar el golpe, pero lo que cansan son risa. Pues sí, fíjese que ninguna de las ediciones del proceso publicadas en febrero habla sobre el gobierno de López Obrador en su portada. La revista Real publica el 10 de febrero, bueno, lo que sale en esa portada, tiene como portada a Carlos Romero de Chávez, ex líder del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de México. Pemex, en la edición del 2 de febrero, se muestra una declaración de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el posible vínculo de Enrique Peña Nieto por cohecho en el caso Odebrecht. Esta no es la primera vez que circuló una portada falsa de proceso. El 28 de diciembre, cuatro días después del accidente aéreo en donde falleció la gobernadora de Puebla, una supuesta portada decía que Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso habían sido capturados en Holanda por la Interpol. Otro fake news. Por eso está cabrón con las telenovelas que hacen. Luego engañan a la gente. Ese es el problema. O sea, no es tanto que una portada, bueno, pues tienen derecho también a hacer sus loqueras, pero no es cierto. O sea, esta es la portada, mira, la que está aquí, esta es, esta no es la roja, es esta, esta es la portada, la que sacaron pirateada. Esa, esa es la pirata, esa es pirata, esa no es real. Lo aclaró el propio Rafael Rodríguez Castañeda, quien desde hace algunos años es el director general de la revista Proceso. Entonces, ¿qué más falta? Ya no más falta que el reforma también se deslinde de la portada al lado derecho, pero no, a esa le conviene el reforma. Sí, porque. A esa mejor no va a decir nada. Va a decir su, su patrón Slim. Muy bien, muchachitos, muy bien. Bueno, no, no dudemos ni tantito que el portal EHM, ahí en, estamos hasta la madre de Facebook, sea de ellos, Albino. También puede ser, tienen los medios para hacerlo. Y aparte. Pueden comprarlo. Estoy hasta la madre, esa es la, la página de Facebook, debe ser de ellos. Donde también sacan cosas, sacan publicaciones, tirándole a los que ya se fueron. Tratan de confundir que son demócratas y que están hasta la madre de todo. Fíjate que esa frase, esa frase es de, viene de las entrañas de Televisa. En algún programa que llegué a ver casualmente, porque no soy adicto a los programas. Eh, ¿te acuerdas de aquella mujer de Monclova originaria a ella? Muy guapa la señora. Esta, sí, sale en las noches, tiene un programa que canta muy bonito, es actriz. Sí, 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 es soprano creo. Sí, soprano, sí, sí. Este, es de Monclova, Coahuila, ella. Esa, esa mujer, no sé si lo tenga todavía, alguna vez lo vi, eh, el, el programa. Y concluía, o casi, casi para concluir su, su programa, Zabaleta, Susana. Susana Zabaleta, exacto. Tenía un programa que, al final les preguntaba, ¿ustedes de qué están hasta la madre? Ah, ya lo acordé. Entonces, ahorita que escuchaba eso, viene de allá. Sí. Sí, porque esos contenidos son de Televisa. Así es. Son de los Zedin, son de los que saben, le saben mover a este pedo. Sí, salía en Telehit, esta señora. Bueno, eh, ya no sé dónde quedó, porque al final creo que andaba en Teleazteca, andaba buscando chamba. Sí, se le acabó el programa, sí, sí, sí. Bueno, como quebraron las televisoras. Los invitados que tenía de esa noche, al final les preguntaba a cada uno de ellos. Cada uno me va a decir de qué está hasta la madre. Bueno, por eso recordé eso de estoy hasta la madre. Ah, esto viene de los televisos, o quizás de los mismos deformas, porque no es reforma, es deforma. Eh, van a aparecer muchos de esto. Es como si nosotros habláramos de la Loreta, pero con mentiras. La gran diferencia es que nosotros hablamos de la Loreta con verdades. Así es. Aquí lo tienes, mira, también él está hasta la madre, mira. Aquí lo tienes. Míralo. Es muy loca, muy loca. Luego más en la hora, Chayra, lo vamos a ver. Eh, o luego lo vemos. Pero, ¿por qué este tipo de ataques en medios? Porque son los recursos que tienen a la mano. En este caso, la minoría rapaz, los grandes, los grandes rateros de este país, las grandes ratas de este país, lo que tienen a la mano son muchos medios. Y como que ya no hayan qué hacer con tantos medios, eh, o los ponen a chingarle, órale, órale, éntrenle, éntrenle, éntrenle. ¿Para qué? Pues vamos a tratar, a tirarle, a ver qué sale. El problema para ellos, lamentable, pero es una realidad, es que entre más le giran al presidente, más la gente lo apoya. Porque es obvio que su nivel de aceptación está en el 90%, andaba haciendo 900. Andaba en el 70. Le tiran, sube al 75, le tiran, sube al 80 y tantos, le tiran, llega al 90. No va a poder llegar al... El otro 10, sí son los bifichas del país. Sí, por ejemplo, no va a poder llegar al 100. Te imaginas empleados de gobierno, parientes de diputados, senadores, líderes sindicales, hijos de la radio, de los medios de comunicación. Médicos informativos, es decir, sí hay un 10% del país que está en contra del presidente, eso es obvio. Pero el otro 90% me parece que estamos en línea con la cuarta transformación. Adelante, presidente. Chíngatelos, nos queremos ver en la cárcel, por favor, escúchanos, presidente. Bueno, escucha al pueblo sabio. Los queremos ver tras las rejas, un acto de justicia social, de justicia política. A ver si es cierto que el 21 de marzo, que vayamos a las urnas una vez más, a ver si es cierto que lo que sea la voluntad de la gente de México, del pueblo sabio, a ver si se cumple. La voluntad ya está dada. Bueno, ahora ya no va a faltar el papá. ¿En serio? Bueno, pues yo no sé, si quieren que metan al INE, porque nadie le cree tampoco al INE. Ya ves como lo empinó Nino Caluna del IFE de aquellos tiempos. Pues, los demás eran lo mismo. Está igual. Era la misma que la gente. Es lo mismo. Entonces, el asunto de los fake news, no, pues, obvio, usted puede decir, hay muchos. Sí, pero este es un ataque directo. Ahora, la revista Proceso es una de las más críticas y de mayor credibilidad en todo el país, ¿eh? Pueden algunos decir, le queremos la mitad y la mitad no. Pero no deja de ser una revista crítica. Y no deja de ser una revista con credibilidad, no de hoy, desde su fundación. Esta viene de don Julio Scherer García, papá de Julio Scherer Ibarra. Y va a ser crítica en todos los aspectos. Y se resbala uno de morena. Y se ve ahí. Del gobierno. No le han dorado la píldora al presidente. O sea, también le ha dado hasta, cuando creo, consideran, o sea, su línea editorial permanece inamovible. No hace mucho tiempo, Julio Scherer Ibarra renunció al Consejo de Administración. Por lo mismo. A un lado. ¿Conflicto de interés? Conflicto de interés. Que pudieran generarse. Estos sí actúan conforme a la ley. Aparte, la revista tiene una circulación muy respetable. Tanto en línea, como en su edición impresa. Digo, tengo leyendo esa revista hace muchos años. Obviamente, siempre me ha generado interés. Por eso conozco algunas plumas que luego veo ya en, ya desbaratadas a la chingada. O sea, el que acabas de nombrar. A Ricardo Animal. Ricardo Animal. Al Marrano Marín. Ahí está el Ricardo, este... El Pascal Beltrán del Río. Pascal Beltrán. El Marrano Marín. El Marrano Marín. Y gente que fue en su momento de una pluma punzante. De esas extraordinarias. Oye, ¿cómo los echan a perder? ¿Será el billete, Charlie? Pues. ¿Tú crees que es el billetito el que vengase, vengase, el maicito, el maicito? Al Marrano Marín le dieron hasta una televisora. Acompañado de poder. Y creo que de los más jodidos es este Ricardo Animal. Sí. Aunque tenga que lo escriba y que todos medios. Por eso, por eso. Pero donde chorrea. Y posee grande, cierta riqueza, ¿eh? Se le cataloga que tiene su riqueza en 300 millones de pesos. Que es de los jodidos. De los pobretones. De los pobres. Entonces, la Joaquina está más rica. Ella ya está hablando de medio millón de dólares. Con la Joaquina. Están hablando en dólares. De aquel lado. Y este 300. Millones, pero de pesos. Ah, no. Es pobretón el animal. Bueno, pues. Dijo la chimotrufia. Será el sereno. Y mientras el lobo aparece. Para que si ve la revista Proceso Falsa. La ubique. Es un portal de fake news. Es gente que miente como respira. Es gente resentida con este gobierno. No les gusta ni madres la cuarta transformación. En lugar de sacar al Marrano es la rata. Esa panzona guachicolera de Romero de Chams. Metieron al presidente. Ahí está la diferencia en las dos portadas. Está la copia mal hecha. Pero si usted la ve a simple vista. Pareciera que es la revista Proceso. Porque el montaje. Bien. Pero en la. Lo que es. ¿Cómo le llaman el filtro de agua? La seña de agua. La gota de agua. Entonces ahí lo pueden ubicar. Marca de agua. Perdón. La marca. Ahí puede ubicar cuál es real y cuál es falsa. Son las patadas de ahogadas. Hombre. Dos meses y doce días. ¿Qué cuáles? 60, 72 días. Ya no se la acaban. Ya están con tan poquito. O sea. Con tan poquito. Pinoles están atragantando. Pero fíjate que es. Es este. Hasta es beneficioso que estos señores. Si logran confundir a un grosor de la sociedad. Pero desgraciadamente ahora el pueblo de México albino. Tiene la mínima. El mínimo de preguntar ahora sí. De preguntar una segunda opinión. Antes no. Antes se iban en el vuelo. Hoy mínimo de perdido. Tenemos las dos horas mañaneras. En las cuales. Tú te documentas de una manera fiable. De una manera verídica. Para contrarrestar todas las estupideces. Que se dicen durante el día. Bueno. Entonces eso no es lamentable. Eso es muy bueno para el país. Eso es muy bueno. O sea. Es buenísimo. Digo. Y qué bueno que estos señores se sigan exhibiendo. Porque ya hay medicina. Desgraciadamente antes la medicina no tenía la difusión necesaria. Y pues hoy a nivel nacional. Por todos los medios está la mañanera. Y luego está analizada como en este portal y en muchos portales. La mañanera. O sea. Hay mucha difusión al respecto. La medicina es tan grande como para apachurrar ahora sí a esta minoría. Antes era al revés. Bueno. Antes era al revés. Al menos tiene usted la opción de consultar otros portales y checar la información. No es que yo esté en contra de los que hagan telenovelas en YouTube. Cada quien se dedica a lo que quiere. Solamente que para tener confiabilidad en la información. Bueno. Pues sugerido es ubicar portales donde se trabaje la información. Y se llegue a la misma. Con seriedad. Y con lo mejor que podamos tener a la mano. Para facilitarle a usted que esté bien informado. Es el caso de Conexión MX. No hablo de nadie más. Carlos Federico. Nos vamos amigo. Gracias. Dele like al video. Difúndalo. Y suscríbase a Conexión MX. Nos vemos en la próxima emisión. Salve usted. Siempre son nuestros principales invitados. Salud.